Deja de jugar con el vito de corazón De eso se me vio que no tengo el control Ya no se da mal, te sigo esperando y no aguanto más Si no es amor que tú vas a sentir por mí Es mejor decir adiós para evitar más sufrir Aunque yo soy hombre, también soy humano Y no aguanto más Mito te harás, a tus amigas le dirás Yo piel malo, tú la buena y algo más Arrepiéntete mejor, deja abrir tu corazón para entrar Ya dirás, con el tiempo ya dirás Que el culpable siempre fue el que quiso más Arrepiéntete mejor, deja abrir tu corazón para entrar Deja ya Y tú te harás, a tus amigas le dirás Yo piel malo, tú la buena y algo más Arrepiéntete mejor, deja abrir tu corazón para entrar Deja ya Ya dirás, ya dirás Ya dirás, ya dirás Ya dirás, ya dirás Ya dirás, ya dirás Que el culpable siempre fue el que quiso más Arrepiéntete mejor, deja abrir tu corazón para entrar Deja ya Arrepiéntete mejor, deja abrir tu corazón